Yo tenía un palomo de lo más bonito Yo tenía un palomo de lo más bonito Se me fue el palomo con otro amorcito Se me fue el palomo con otro amorcito Yo tenía un palomo de lo más bonito Yo tení un palomo, de lo más bonito Se me fue el palomo, con otro amorcito Se me fue el palomo, con otro amorcito Palomito mío, ay palomolito No me da que se sobra, palomito querido Un roto palomo, ay vuelvo a tu paloma Ay, vuelvo a tu palomito Palomito mío, ay palomito Ay, nada más Ay, nada más Llora del palomo, ay su cartelera Llora del palomo, ay su cartelera Ay, nada más Llora del palomo, ay su cartelera Llora del palomo, ay su cartelera